¿Qué pasa con el balón? Y después ya, obviamente, más pasarán las jornadas e intentaremos marcarnos metas muy altas. Por el momento con mucha ilusión, de conocer a la gente mejor. Ya te digo que ahora tenemos una chamarita en Marbella para conocernos mejor. Y ya con ganas, ¿no? De empezar a jugar partidos y a ver qué tal va rodando el equipo. Creo que al final el objetivo es ninguno. Ahora mismo yo creo que lo que tenemos que hacer es rendir mejor cada día, ir mejorando en la pretemporada poco a poco y ganar todo lo que se pueda. No hay ningún objetivo, claro, yo creo. Al final ya sabemos lo que queremos todos, pero bueno, no lo hemos marcado en ningún tope. Tengo muchísima ilusión en hacer un gran año. Las expectativas ya se están viendo en la ciudad. Esa ilusión que digo, que yo creo que es la palabra clave, ¿no? De lo que conseguimos el año pasado, lo que se consiguió. Fue algo muy bonito, jugar play-off. Y esa ilusión que acabamos la queremos mantener este año. Y como te digo, estamos muy ilusionados para hacer una gran temporada. ¡Gracias!